B-Business Cuando hizo Star Wars Y no lo tengo Entonces pues como quieres que siga adelante Eso es para otro tipo de gente Que lo tiene todo servido Gente que es tío de Slim Apadrinado de Jeff Bezos O de Bill Gates O de Mark Zuckerberg Porque alguien mortal como yo No puede llegar a eso Se escucha muy padre esto Incluso puedes llegar a convencer Pero la realidad es que las excusas No son la respuesta correcta chicos Debemos enfrentar las cosas Los grandes en cualquier cosa Que quieras verlo Ya sea en Humanismo como Gandhi Ya sea en Tecnología como Steve Jobs O ya sea en Visión como Mark Zuckerberg Todos pasaron adversidad ¿Tú crees que todos llegaron ahí Con la bandeja de plata Y dice ah si si dale click aquí Dale click allá Y pum se resolvió su imperio Y ahorita están entre los grandes de los grandes No fue así También padecieron También comieron en la calle Un par de taquitos Porque no vea para más Esa es la realidad Así que no pienses Que tú vas a ser diferente Simplemente porque estás en redes sociales Si por eso cuando la gente escucha Que PewDiePie se puso a vender Hot Dogs Para mantener su sueño De crear contenidos para YouTube Muchos dicen Ay que ridiculez No es cierto No es ninguna ridiculez Le buscas como sea Le encuentras como sea Si es necesario vender Hot Dogs Para mantener tu sueño De construir un proyecto exitoso en YouTube Vende los Hot Dogs O vende hamburguesas Consigue dinero por otra parte Pero no abandones tu sueño Sigue trabajando en YouTube Sigue creando contenidos Adapta los contenidos a tu realidad Donde la gente ve problemas Hay quienes ven soluciones Ven oportunidades Fíjense es curioso En momentos de crisis Siempre hay dos tipos de personas Los que generan fortunas Y los que se ponen a lamentarse Entonces la clave Entre el que genera fortuna Y el que se lamenta Es que el que genera fortuna Encuentra la forma De sacarle provecho A lo que tiene Esa es la clave No se trata de tener Lo último en tecnología Se trata de trabajar Con la tecnología que tienes Exacto Exacto Los chicos ya lo saben Suscríbete Comparte Vídeos nuevos Todos los días ¡Gracias!